hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube mirad las pájaras comiendo, sus manzanas y sus guiter moles con sus medicinas para que los pájaros no se me pongan malo con sus probióticos, hoy les he puesto todo manzanas, una vez o dos en semana tienen que ir comiendo, lo veis que se ve la canaria comiendo, ahí comiendo, ahí comiendo también, una o dos veces por semana es bueno las frutas, después el otro día quitarse lo que se pone malo, una o dos veces por semana y cuando tienen crías diariamente, hoy quiero enseñar un nuevo vídeo de los días de incubación de los canarios, de anillamiento, cuando hay que mirar los huevos, cuando nacen, etcétera, 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 primero como siempre he dicho yo lo tengo todo por colores en un aviario grande lo que tienes que tener tú siempre es un código de colores que viene aquí, yo lo tengo que mirar, tengo que mirar el huevo cuando nacen, cuando se anilla, el destete y la suelta ya en su jaula solo, lo veis, lo veis, como siempre digo aquí están los mismos colores por triplicado, ahí se lo veis, mirar los huevos cuando nacen, anilla, destete y suelta en su jaula, primero os voy a explicar los días que se necesitan, los días que son, primero los huevos se echan hasta que pongan los últimos huevos y ya la canaria no ponga más, entonces cuando hay que añadirle los huevos como tengo yo ahí, ahí tengo todos los huevos y mañana echaré unos 3 o 4 nidos, como ya he dicho en vídeos anteriores, echar todos los huevos que podáis juntos, no da igual 2 o 3 días más, pero echar, intentar echar mínimo 2 canarias el mismo día, porque así tenemos el huevo y si puede ser por ejemplo timbrado y rojo, mejor, porque lo podemos mezclar y ya sabemos cuál es cuál pero os voy a empezar a decir los días vamos a poner el ejemplo de marzo 2016 que se echa el día 2 de marzo, los huevos, se echa el día 2 la canaria, se apuntaría, después a los 6 días día 8, se mirarían los huevos si están fertilizados o no están fertilizados, no, perdón, inseminados o no, el día 8, después de los 6 días el día 8, eh vamos a poner el día 2, día 8, 6 días después se mira si están, si están seguimos, que no, le quitamos el nido y no pasa absolutamente nada después a los 13 días desde que se echó 13 días, desde el día 2 vamos a poner el día 15 son 13 días, a los 13 días cuando nacen, como ya he dicho yo siempre los miro el día 16, 24 horas desde que nacen no se les molesta porque puede ser que les falte temperatura y nace, así que 13 días después de echar los huevos los 13 días después nacen a la hora de nacer, que nace el día 15 se va a poner a los 13 días de nacer 13 días, a los 6 después se le anillan eh, cuando nacen 6 días más se le anillan ¿lo ves? yo he puesto el ejemplo del día 2 pero que da igual que a los eh, más o menos eh que esto es más o menos pero es no es siempre casi siempre un 95% los días que yo digo cuando nacen primero se mira nacen y anillan después de anillar nos vamos un mes después perdón en marzo esto es de ejemplo eh, que lo tengo aquí a los 25 días de nacer que es el día 10 25, 26 días se le ponemos destete eh que lo pondré al final del vídeo como se desteta a los canarios destete quiere decir le ponemos una rejilla un separador un separador y la madre a través de la reja le va dando a comer a los pichones y ella puede hacer su nuevo nido con su pareja y con todo y sin problema ninguno eh se pone y a los 30 días vamos a ponerle 32 porque le sea mala madre 33 días pero yo unos 30 30 31 días le ponemos ya va lo cogemos los paros y los soltamos y va a sus propias jaulas los soltamos en sus jaulas y ya están sueltos así que voy a repetirlo una última vez para que os quede claro ponen todos los huevos la echamos con todos los huevos todos los huevos juntos 6 días a los 6 días se miran los huevos si están todos inseminados a los 13 nacen y después a los 13 a los 18 días se la anillan a los 18 días de haber echado de haber echado los huevos o a los 6 de haber nacido después a los 25 días se le desteta que lo tengo por colores y a los 30 unos 30 se le echa ya en la jaula y si tenéis alguna duda escribidlo por aquí y ya la duda que mucha gente me pregunta de los días ya está resuelta y si tenéis alguna duda en los comentarios y el destete y la suerte lo pondré al final de los vídeos pues espero que os sirva y hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados un saludo